Si estás en el Cusco, nada como la visita al acueducto colonial de Zapan Tiana, palabra de origen quechua, que significa zapan, solo o único, y tiana, asiento, lo que representaría donde se siente el solitario. Este destino se encuentra cerca de la plaza mayor de la ciudad, donde el encanto paisajístico te atrapará y podrás obtener las mejores fotos viajeras. La historia del acueducto de Zapan Tiana se remonta a la época colonial, por aquella época, esto representó una arquitectura hidráulica colonial que se levantó gracias a la orden de los jesuitas sobre el río Pujru durante los siglos XVII y durante el siglo XVIII. Contiene arcos de cuatro niveles en un mural de piedras y con unas gradas por donde el agua da su paso. En la actualidad, queda este rastro del agua sobreviviente, ya que en tiempos anteriores, el líquido vital recorría por el canal y este mismo estaba destinado para el consumo de la población de la ciudad del Cusco. ¡Gracias! ¡Gracias!